Mi nombre es Katia Kévere García, cargo presidente de la comunidad Boras de Pucaurquillo. Y cuéntanos cómo fue, cómo empezó la idea de la área de conservación. El área de conservación regional no se vino solamente este año, ya han sido nuestros dirigentes anteriores que en vida, en vida fue, ya fallecieron, dice el profesor Leonida López Chica, es que de él ha nacido la idea sobre estas áreas, de los territorios, de las comunidades indígenas. Y ese se vino luchando, luchando, pasaron años tras años diferentes dirigentes. Y donde que este, también nosotros como mismos indígenas no podíamos lograr esa área donde que este, ya por medio de la federación pedimos nosotros a IDC, que es Lima, por ahí, chiquitos, y ellos, ellos piden el apoyo a una ONG, que es el IBC, que ellos nos estarían este, ellos estarían este, viendo el caso allá en la ciudad, con el, con los gobiernos, tanto este regionales como de la central de la república. Y todo esto, di, los nombres venían cambiando, no es, no, este es el nombre de, que ya se ha definido el último, que es el área de conservación regional, con eso se da, pero anteriormente se vino peleando diferentes nombres, donde que el gobierno regional aprobó con el nombre del área de conservación regional. Son casi como más de, más, años son que hemos, nosotros hemos, estábamos pidiendo esta área y este año, recién 2007, ha sido este, por una parte recién aprobado por el gobierno regional y donde que pues es para nosotros como comunidades indígenas, ese día ha sido un día tan especial que nosotros esperábamos, di, y ese día se ha realizado con la presencia de los diferentes congresistas, el mismo gobierno regional, este, algunos representantes de las municipalidades y bastante personajes importantes, hubo el día 8, 9 de diciembre, donde que se dio este, el, el, el mensaje a la, a la cuenca, y se dio, no, ese, ese, ese todavía es una parte, no es realmente todavía, que sí está ya aprobado, porque tiene que aprobar el mismo gobierno central, y nosotros, esta área de conservación regional, nosotros acá como comunidades indígenas, nosotros queremos para, este, cuidar nuestros territorios, ver por nuestra niñez, cuidar los bosques, los animales, los peces, ver nuestros bosques, reservar algunas maderas que nos queda para el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque para nosotros, quizás nosotros estamos pasando, pero quedan nuestros hijos, para eso es que nosotros queremos cuidar nuestros bosques indígenas, que nosotros tenemos para reservar, eso es mis pequeñas palabras, alcance que yo puedo tener sobre esta área de conservación regional, pero seguimos en lucha para que sea aprobado por medio del gobierno regional, del gobierno central, eso todavía estamos en espera, porque hasta la fecha nosotros como la federación y las comunidades base, no tenemos ningún documento todavía que sí está aprobado, todavía no tenemos, estamos en espera, ese trabajo lo está haciendo el IBC en Iquitos, con el gobierno, hasta ahí puedo dar yo alguna información sobre el área de conservación regional. ¿Y qué planes tienen con el área de conservación? Este, por ejemplo, no sé, ¿qué uso le pueden dar a la gente? Porque sé que alguna gente, más que nada, dicen, bueno, ¿qué hacemos? La área que nos va a ayudar económicamente a nosotros, la gente de la comunidad, ¿no? ¿Qué le respondes cuando te preguntan eso? ¿no? El comunero normal, comunero le dice, ¿por qué hacer la área comunal? ¿Por qué me va a ayudar a mí económicamente ahorita? ¿Por qué debo hacerlo? Cuando te preguntan eso, ¿qué le respondes a ellos? Ya, para este, para así sostener nuestras necesidades, dice, sale de nosotros mismos, nosotros conservamos el bosque, no es porque decimos, dice, que vamos a mezquinar el trabajo, sino es para controlar adecuadamente, trabajar ordenadamente. Si un comunero quiere trabajar la madera, dice, para su necesidad, está, está este libre el trabajo, pero ya controladamente, ordenadamente, ya no como anteriormente se venía trabajando, haciendo el desperdicio de la madera. Ahora, con esta área de conservación más, queremos ordenar el trabajo, está la pesca, está la madera, está las reforestaciones de la chambira, que el día de ayer que nosotros las mujeres más trabajamos, nosotros la chambira, para subsistir las necesidades de nuestro hogar. Los hombres también se dedican a la madera, pero no se prohíbe, simplemente es ordenar, trabajar ordenadamente. Si hoy día, este mes o este año quiero trabajar, voy a trabajar, pero ordenadamente, el otro año trabajaré el otro comunero. Hay diferentes actividades para hacer dentro del pueblo, para subsistir nuestras necesidades que uno se tiene en nuestros hogares. ¿Y quién va a estar encargo de ordenar todo? En caso del ordenamiento, es para nosotros ver cada base. Nosotros, como presidentes de base, debemos ver con nuestros comuneros, ver el ordenamiento. Nosotros debemos conversar con los comuneros, que los comuneros deben ser conscientes en ayudarnos también a ordenar. Como vuelvo a repetir, no es para nosotros, es para nuestros hijos, mañana más tarde, nuestros nietos. Que ellos también van a necesitar trabajo. Si hoy en día lo van a decir, lo maltratamos, lo terminamos todo, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser? Y de ahí a veces viene este, para, a veces educar a nuestros hijos, a veces no nos alcanza. Con la maderita que se sale, a veces solamente es este, para pagar las deudas. Y nosotros, pues, ahora queremos, con esta área, también que salga la madera, que nos compre a buen precio, el precio justo, que nos paguen aquí mismo en nuestra organización, que nos paguen el precio. Como hoy en día se está viendo, que solamente el patrón te paga a veces a la manera que quiere, el precio que quiere, pero sus cosas ellos te elevan, te elevan. Pero el indígena sigue siendo explotado, explotado, y todas esas cosas, para ver, se crea el área de conservación, para controlar todas esas cositas que, que hasta ahora seguimos siendo, este, explotado por los habilitadores, que son los mestizos, la gente foránea. Así como lo llamamos. ¿Y qué otras alternativas cree que tiene la comunidad en vez de la madera? También han dicho que, quizás, podrían hacer pisigranjas, también me habían comentado el turismo. ¿Cómo cree que eso se podría realizar acá, y crees que podría funcionar como alternativa a la madera? Sí, sí, en pisigranjas, por ejemplo, aquí dentro de la comunidad nomás hay pisigranjas, hay pisigranjas, tenemos como 10, o no sé, 15 pisigranjas, si no estoy equivocada, tenemos pisigranjas, pero a veces lo que falta es un apoyo más al comunero, ¿no? A veces el comunero pone la mano de obra, y otras cositas que le faltan los tubos, otras que el comunero no tiene, y ese a veces, también a veces nos vienen a engañar por medio de la municipalidad, que a veces nos dicen, van a venir apoyos a las pisigranjas, pero a veces nunca llega, nunca llega, hay pisigranjas. Podemos también hacer galpones, en criaderos de gallinas regionales, de pozo, de todo, aquí el comunero tiene terreno para que pueda trabajar y subsistir su necesidad, podemos hacer platanales, yucales, maizales, tenemos para hacer todo, pero a veces, no, quizás, no lo hacemos, a veces por dedicarnos más a la madera, a la madera. Aquí nosotros tenemos tierra, hasta por gusto, para nosotros hacer nuestros productos mismos, ir a vender nosotros mismos, y ahora, qué más fácil tenemos, ahora tenemos una movilidad que viene del mismo gobierno regional, por la Amazonas, viene, va, te lleva con tu producto gratis, ahí, quitos, y ese es un, para mí es un, un, algo bueno que está haciendo el gobierno regional, ese, para los, para los productores, pero por aquí, por la cuenca, lastimosamente, no producimos, además nos dedicamos a la madera.